Bueno, seguimos mostrando Escala 164 Presentate, por favor Hola Soy Gustavo Espailluto Y lo que he traído hoy Es todo lo que es todo Hot Wheels Unifique la marca Y traje todo lo que es uno en 64 De lo que es línea Hot Wheels Que no se ve tanto en el club La mayoría es uno en 43 Y mayores, autos más grandes Así que traje Toda la misma La misma línea En lo que es la colección Hace varios Varios tiempos Si, por lo que veo Cantidad impresionante ¿Cuánto se le estás coleccionando? Llevo un tiempo largo En esto Y me gusta eso y la línea 1 en 43 Ah, bueno Es lo que más Las medidas que más me gustan Y también tengo varios 1.87 que me llama la atención Ese modelo también Pero ya llevo varios Varios tiempos No es de ayer Varios tiempos en el hobby ¿Cantidad aproximada? Cerca de mil será Entre 1 en 43 1 en 87 Y uno pierde la cuenta ¿Viste cómo es? Va perdiendo la cuenta O sea, tenés una pieza De 6x6 como mínimo Olvídate Todo solo para cajas Con el sueño de algún día Poner todo en vitrina Para poderlo disfrutar con amigos Y todo eso Y todo eso Sí, realmente Hay algunos Modelos Envejantulares Y no he sacado los blisters Estos que son Me imagino El bien exclusivo Exacto Es mucho Los habría acá Por primera vez Siempre en las expo Traigo algunas cosas Que me gusta Sacar las del blister Solo para las expo Como un gusto Que me doy Son Ruedas de goma Por ahí que No se consigue Porque pasa Bueno, Gustavo Felicitaciones por lo tuyo Bueno, muchísimas gracias Y Nos estaremos viendo Más adelante Segurísimo De otra vez Pues seguro Que vaya muy bien Gracias Chau, chau Bueno, otra parte Presentate Bueno Hola, soy Carlos Lenti Me dedico a coleccionar Autos en escala 1 en 18 Y Esta vez Hice temática Autos 1 en 18 Y 1 en 43 Que fueron Obsequiados O prestados Por amigos del club Este Para poder hacer La temática Así que bueno Ha quedado bastante Lindo Sí, veo Mucho Mucho de TM Tengo de TM Algunos Rally Algunos Rally Algunos de Le Mans El 400 de Paya Peak Sí Varios del grupo B Un variado Lo que pasa Que traté De buscar autos Que Los que tenían El 1 en 43 Este Estuvieran El mismo El mismo El mismo El mismo Así que bueno Sí ¿Cuántos Se le está Conexionando? Yo hace Tres años Que vi Estas conexiones Siempre me gustaron Los autos Tuve escalas Conexiones Más chicas Pero bueno Me decidí por la grande Así que vendí todo Para poder Dedicarme a los 1 en 18 Es bueno Así es Sí Realmente Para poder El 1 en 18 El 1 en 24 Es Esto O sea Ver el motor Ver la parte La ventaja Que tienen Algunos autos En 1 en 18 Que se ven Los detalles Porque son Algunos más perturables Otros no Tienen detalles Pero no se puede Ver por dentro Porque Es una muy linda escala Cara Pero linda Tiene escala Exactamente Vos lo dices Todo en realidad Pero bueno De a poquito De a poquito Con esfuerzo Se va Adquiriendo De a poco Bueno Carlos Bueno Muchísimas gracias Un besito Un gusto Gracias Y seguimos en contacto Dale Muchísimas gracias ¿Cómo andaste? Bien Estamos con el amigo Alejandro Nieto Alias Alejandro Barrica ¿Cómo están? Buenas tardes Acá disfrutando Nuestro primer día de expo Si bien estamos A media máquina Hemos disfrutado Un día excelente Bueno Estamos dentro Del contexto De la pandemia Con los protocolos Los cuidados La distancia Y el aeropuerto Así que disfrutando Trajiste motos Hoy día Lo que traje Es una temática especial Que obviamente La marca Indian Con una escala Muy Muy rara Muy poco vista Por el material Que tiene Que es todo metal La mayoría Del 80% De metal Y una escala 1.32 Motos Modelo Muy viejo Y acompañando Con una central De una Una Honda Chief Perdón Una Indian Chief En 1.6 Muy rara 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 Si viendo piezas Grandes Te aprecian Muchos los detalles Porque las chiquitas Tienen Tienen Sus características Y sus cositas Especiales Cada pieza Así que Disfrutando De amigos De compañeros Del club En esto Están variados Que hay Todas las piezas Que se conexionan Bien Ale Realmente Esto es extraordinario No solo por el tamaño Sino por La marca La marca estadounidense Si Que es más vieja Que tarde Si Y que Bueno Ahora